Cuenta regresiva para el comienzo del verano. Verano que tiene muchas actividades en la ciudad de Rosario, pero particularmente comienzan los talleres para los adultos mayores. Y Fede Marcucci nos trae todos los detalles. Fede. Así es, exactamente. Nos vinimos aquí a la dirección municipal de adultos mayores porque ya han comenzado las actividades este último lunes. Y en este momento, justamente donde estamos nosotros, se está realizando Pilates. Entonces comenzó la actividad a las 8 de la mañana. Y como ustedes verán, es una actividad para moverse un poco y que además también hace muy bien, no solo al cuerpo, sino a la mente. Una actividad muy completa. Y estamos aquí con Mercedes Álvarez, que ella es la subdirectora de esta dirección. Bueno, contanos un poco cómo vienen estos días, donde ya han comenzado las primeras actividades. Buen día. Buen día. Sí, así es. Este lunes comenzaron las talleres de verano. Tenemos más de 7 propuestas de actividad física, pero también tenemos de estimulación cognitiva, talleres todos los días. Además tenemos ajedrez y un taller literario que se dicta en la Biblioteca Nacional. Bien, esta es la segunda clase de la semana. Son todos horarios por la mañana, ¿no? Así es. La dirección durante el verano, diciembre, enero y febrero, está abierta de 8 a 14 horas. Los talleres arrancan a las 8 de la mañana, bien temprano. Esta es la segunda clase de pilates, pero además tenemos yoga, tenemos baile, tenemos yoga en silla, que también es adaptado. Todas propuestas que, como vos decías, estimulan no solo el cuerpo, pero también la mente. ¿Y cómo han trabajado durante el año, no? Porque, a ver, no es solo únicamente ahora que se viene el verano. Ustedes vienen trabajando hace mucho. ¿Ha crecido la demanda? ¿Cómo vino este 2024? Bueno, el 2024 vino muy cargado. De hecho, bueno, la demanda creció casi un 30%. Nosotros tenemos 84 espacios que están distribuidos por toda la ciudad, en diferentes polideportivos y centros cuidar que pertenecen a la municipalidad, pero también tenemos convenios con vecinales, con centros de jubilados, clubes, que ahí lo que hacemos, nosotros lo llamamos centro de actividades integrales para adultos mayores, porque no solamente hacemos actividad física, sino también otros lenguajes como teatro, arte, bueno, diferentes disciplinas que, bueno, que les interesan a ellos y los estimulan y comparten. Claro, y acá lo vemos muy entretenido. Esa es una actividad que demanda mucho el pilates, ¿no? Los vemos, por supuesto, trabajando con pelotas, bueno, se han movido a lo largo de este salón, con música. Es un poco el objetivo ese también, ¿no? Que se puedan distender, pasar un buen momento. Así es, nosotros trabajamos bajo el eje que es el envejecimiento activo, perdón, pero también la sociabilización, digo, no es solamente la actividad en sí, sino que también se generan grupos de amigos, de amigas, que después de la clase tal vez convierten en un café, o incluso acá en la dirección también es lo que promovemos, ¿no? Claro, la veo también a la profe aquí, bueno, veo que son seis en este momento que están realizando esta actividad. Por último, sí, está full la clase realmente. Lo que hicíamos, a ver, que algunas se los anima a hablar, pero lo vemos que están ahí ocupados, no me quiero meter en este sentido. Pero me comentabas también que la semana que viene abre la inscripción a la colonia de vacaciones también, ¿no? Así es, nosotros tenemos 12 colonias en toda la ciudad. La colonia de vacaciones funciona con actividades en el agua, pero también seguimos con los talleres estos que te comentaba. A partir del 9 de diciembre vamos a estar inscribiendo en todos los predios donde se realizan las colonias, pero ya realizamos, te comento también, una preinscripción con las personas que ya venían durante el año realizando actividades con nosotros y ya tenemos más de mil inscriptos. Así que invitamos a todos y a todas que se acerquen lo antes posible para que no se queden sin lugar, ¿no? Bien, 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 por supuesto. Vine bárbaro la información, veo mucha coordinación hay que tener con la pelota. Yo no sé si podría. Sí, Fede, es impresionante la coordinación, el trabajo con pelota a esta hora de la mañana, bastante bien el aeróbico. No sé si allí alguno de los alumnos, ahora que pararon, nos quiere comentar un poquito cómo es la actividad. A ver, los veo muy enganchados, a ver si por lo menos la profe se anima a un testimonio bien cortito. No, me hacen que no. A ver, permiso, voy a pasar un segundito por acá. ¿Puedo interrumpir a alguien? ¿Está un segundito con la pelota? A ver, ¿cómo andamos? Hola, buen día. Te agarré justo en un momento complicado, pero bueno, ¿contenta de venir a hacer pilates? Sí, sí, me hacen muy bien. Bien, ¿gusta? He mejorado muchísimo en los movimientos, todo. Bien. Sí, veo mucha coordinación con pelota. He perdido el miedo para caminar, para subir y bajar escaleras, que es lo principal, que uno se va poniendo muy duro, pues, ¿viste? Sin movimiento. Y con esto recuperas un montón. Se la pasa bien entonces, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno. Gracias y que siga con el ejercicio. Esto es un poco de la clase de pilates aquí en la dirección de adultos mayores. Le agradecemos también a Mercedes. Y bueno, ya saben los que quieran venir. Por supuesto que están más que invitados a acercarse. Aquí es en Avenida Belgrano, al 600. Bueno, importantísimo, Fede. Avenida Belgrano, 634. Pero también, como te decía, a partir de la semana que viene pueden acercarse a los polideportivos de la ciudad. Y también, que se me pasó de comentarte, tenemos dos espacios de Newcomb durante el verano. Newcomb es un volei adaptado para personas mayores que funcionan en el club universitario martes y jueves a partir de las 9 y media de la mañana. Y en el club calzada los martes a las 8 y media. Perfecto, Mercedes. Muchas gracias por la información. Y yo voy a ver si en un rato me animo y me pongo a hacer algún ejercicio. Vamos a ver, no prometo nada. Y te digo que sí, para que entren en calor un poco las articulaciones, Fede. Sobre todo, y la mente. Es importante la mente, a esta hora de la mañana, hacer buena actividad física para después, el resto del día, andar joya. Gracias. Exactamente, exactamente. Hasta luego. Gracias. Gracias.